Estoy muy cansada Nos vamos a la cama, nos vamos a la cama Hasta mañana Buenas noches, hasta mañana Los lunes y los niños, nos vamos a la cama Buenas noches, hasta mañana Los lunes y los niños, nos vamos a la cama Hoy miré toda la noche, tendré sueños de colores Y cuando amanezca le diré hola al sol Mañana estaremos llenos de energía Porque por la noche, cargamos nuestras filas Buenas noches, hasta mañana Los lunes y los niños, nos vamos a la cama Nos vamos a la cama, nos vamos a la cama Nos vamos a la cama, hasta mañana Nos vamos a la cama, nos vamos a la cama Nos vamos a la cama, hasta mañana Buenas noches, hasta mañana Los lunes y los niños nos vamos a la cama Buenas noches hasta mañana Los lunes y los niños nos vamos a la cama Estoy muy cansada, hoy no he parado De tanto jugar, estoy agotada Se ha acabado el día y me voy a la cama Toda la noche hasta mañana Nos vamos a la cama, nos vamos a la cama Nos vamos a la cama hasta mañana Buenas noches hasta mañana Los lunes y los niños nos vamos a la cama Buenas noches hasta mañana Los lunes y los niños nos vamos a la cama Yo dormiré toda la noche, tendré sueños de colores Y cuando amanezca le diré hola al sol Mañana estaremos llenos de energía Porque por la noche cargamos nuestras vidas Buenas noches hasta mañana Los lunes y los niños nos vamos a la cama Nos vamos a la cama, nos vamos a la cama Nos vamos a la cama hasta mañana Nos vamos a la cama, nos vamos a la cama Muy bien, nos vamos a la cama hasta mañana Buenas noches hasta mañana Los lunes y los lunes y los lunes y los lunes y los niños nos vamos a la cama Nos vamos a la cama, nos vamos a la cama Buenas noches hasta mañana